Compañeros, compañeros, amigos del grupo, pues a esta hora es lo que presentamos, la crecida del río Chamelecón. Todavía un buen nivel, pero sigue creciendo, sigue creciendo a medida que van pasando las horas en ese lugar. Ustedes como podrán ver, ahorita creo que son tipo, no recuerdo bien, pero cuando son las 3 y 5 de la tarde, 3 y 5 de la tarde, donde ustedes pueden apreciar, hacia abajo fue donde saltó el río durante el huracán Eta, y ahí ya se ve alto, ya se ve alta la crecida, y por el sector donde les estoy enfocando, hay varios puntos vulnerables del bordo donde ya quedó dañado desde las tormentas pasadas, y ese miedo es nosotros que se pueda salir por ahí, que se pueda salir por ahí e inundar todo el sector de Chamelecón. Pero que Dios nos proteja y que Dios nos guarde y nos ayude.